Vamos ahora a Los Ángeles, donde a partir de hoy los alumnos y el personal del distrito escolar tienen la opción de dejar de usar la mascarilla o el tapabocas. La decisión de usarlas o no queda en manos de las familias de unos 450 mil estudiantes y de los más de 60 mil empleados. Jaime García fue a una de las escuelas y nos cuenta lo que piensan de esta medida. Con su mochila al hombro esta mañana, Jared Valdés tenía muy claro que seguiría usando su tapabocas dentro de la escuela. Pues para unos niños está bien y para otros no. ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento un poquito preocupado. Hoy fue el primer día de clases en el que dejó de ser obligatorio usar tapabocas dentro de las escuelas del distrito escolar de Los Ángeles, el segundo más grande del país y al que asisten 574 mil estudiantes, 70% de ellos de origen hispano. Es opcional para los niños de kinder hasta la escuela de adultos. Y los niños de cuatro años o más chicos, es obligatoria para ellos que usen la mascarilla. Con casi la totalidad de los estudiantes de más de cinco años vacunados contra el coronavirus, el sindicato de maestros y el distrito escolar acordaron eliminar el polémico requisito, dejando la decisión final en las familias de los alumnos. Mientras yo me sienta seguro usando mi mascarilla, lo voy a usar. Así que yo invito a los papás que hagan lo que sea conveniente. La pandemia sigue, las mutaciones siguen. Entonces pienso que todavía no es tiempo de quitar las mascarillas. La mamá de Jaret tenía muy claro por qué en esta ciudad donde se registra el mayor número de casos y fallecimientos por el coronavirus en el país, existe división sobre la decisión de las escuelas. Los anglosajones, ellos desde un principio no querían usar las mascarillas, pero ellos fueron los menos afectados. Si bien a partir de hoy es voluntario el uso de los tapabocas dentro de las escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles, todos los estudiantes continuarán siendo obligados a presentar un examen de coronavirus con resultado negativo para poder entrar a los planteles. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.